¿Cómo pude no verlo? Episodio 75 ¿Por qué ambas están...? ¿Dices ambas? ¿Quieres decir que las dos estamos aquí? Nos llamaron del hospital con la noticia de que te habían atropellado. Tuviste neumonía y también fiebre muy alta. Quizás por eso fuiste tan descuidada al cruzar la calle. Mamá, no debiste salir sola de la casa en esas condiciones. Pobre Dennis. Dennis, no sabes nada. No tienes idea de con quién estás casado. ¿Por qué...? ¿Por qué no me di cuenta antes? Lo siento, Dennis. Tranquila. No tiene por qué disculparse. Hablamos con Boris Natanovich. Él dice que pronto se recuperará. Sí. Mamá, si necesitas algo, solo dilo. Dennis y yo nos aseguraremos de que lo tengas. Por supuesto. No, mamá, nos quedaremos el tiempo que sea necesario. Les ruego que se vayan. Quiero estar sola, fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Estoy de acuerdo, cariño. ¿Y Ana, te llevamos? Sí, por favor. ¿Qué pensaba Olia? Me alegro que ella esté bien ahora. Toma ese y ese. ¿Para la casa? No, para el hospital. Claro que a la casa. Liuba, creo que no deberías ir a ver a Olia hoy. ¿Por qué? Según Ana, Olia les pidió a ella, a Ania y a Dennis que se fueran. Al parecer quería tener un tiempo a solas. Está bien, déjala descansar una hora y luego iremos. ¿Acaso no puedo cuidar de Olia? Liuba, si una persona te pide que no la molestes, tal vez no deberías hacerlo. Cálmate, estás preocupada, pero ahora los médicos la están cuidando. Ellos saben qué hacer. ¿Cómo puedes ayudarla? Si vamos, ella no podrá estar quieta. Vamos a verla mañana. Lo agradecerá, pero dejémosla descansar por hoy. Está bien, cariño. Hagámoslo a tu manera. Está bien. Ahora empaca la comida. Ofrezcamos una buena cena. Vamos. Sujeta. Sujeta. Me gusta mucho esa canción. Aprenderé a tocarlo para ti, cariño. Lo prometo. Diana, ¿estás bien? ¿Estás preocupada por tu mamá? Ella estará bien, confía en mí. Está en buenas manos. Bajo el cuidado de Boris Santanovic. Tiene todo bajo control. Sí. Estoy un poco estresada. ¿Denis, podría subirle un poco, por favor? Me gusta mucho esa canción. ¿En serio? A mí también. Pues a mí también me encanta. Solíamos escucharla muy a menudo. ¿Seguro? Es tu favorita. Bien, bien. Te lo mostraré, Taraz. ¿Qué? ¿Podría ser Taraz que vino? ¿No? Ya voy. Un momento. ¿Qué quieres? ¿Te extrañé? Yo no te invité y no me pienso reconciliar. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué lo estoy? Te diré el por qué. Porque los hombres son todos iguales. Confío y solo me usan, me lastiman y me dejan después. Y tú eres como todos. Jalia, ¿quién te ofendió? Dime el nombre, hablaré con ese bastardo. Le dejaré claro que no puede lastimar a mujeres como tú y salirse con la suya. Verás, Jalia, hay muchos idiotas que no aprecian la belleza y el ingenio de las mujeres, pero yo no soy como ellos. A pesar que perdí una fortuna por ti, te perdonaré. ¿Alguna chica te dejó para que volvieras conmigo? Nadie me dejó. Te extrañaba. ¿Cómo podría vivir sin ti? Entonces, Tenis dijo que Olha está en el hospital, ¿es cierto? Sí, pero no está en peligro. Solo tiene algunos moretones. Sin embargo, los médicos la mantendrán en el hospital para asegurarse y que no tenga conmociones cerebrales ni lesiones internas. Deberíamos visitarla. Claro, deberíamos. ¡Mamá, abuela, hola! ¡Hija! ¡Alina ha vuelto! ¡Oh, hija! ¡Querida! ¡Abuela! ¡Hola! Estoy rebosante de emociones. Nunca he hecho tantas cosas nuevas en mi vida. Abuela, ¿adivina qué? ¡Ordeña una vaca! ¿Tú una vaca? ¿En serio? La sensación es increíble. Se siente tan, tan auténtico. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Por cierto, les trajimos regalos de la madre de Vadim, Nina Paflina. Todo es casero, ecológico, huevos, tomates. ¡Gracias, gracias! Agradecele a tu madre. Con gusto. ¡Cena con nosotros! Por desgracia, no puedo. Debo ir a trabajar. Llevaremos las cosas adentro y Vadim irá a trabajar de inmediato. ¡Qué mal, qué mal! Nuestra Carolina está muy feliz. No la recuerdo tan emocionada ni después del más exótico de los viajes. Creo que es Vadim el causante de eso. Bueno, es posible. ¿Ania Dobrovolski se escondía de su familia aquí? Sí. Y luego estaba la historia de esa chica la que supuestamente impidió que se suicidara. Lo vi en la televisión. Se reconcilió con todos y regresó a casa con los Dobrovolski. Es una serpiente. Puede zafarse de cualquier situación. Los reporteros que la destruyeron ahora la glorifican. Podría convertirse en una estrella y ser millonaria. Y yo pude ganar mucho si tú no lo hubieses arruinado. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? ¿Olvidaste esa vez que tiraste mis cosas? En mi mochila había algo muy importante y Ania Dobrovolski estaba dispuesta a pagar una buena cantidad. Sin embargo, lo arruinaste. No tenía idea. Ojalá me lo hubieses dicho antes. ¿Y qué? ¿Habrías conservado la memoria? ¿Tienes algunos problemas de dinero? Sí. Y enormes. Los clientes que mi empresa estaba custodiando quieren demandarme y obtener una compensación. Porque sus oficinas fueron robadas, pero no fue mi culpa. ¿Entiendes? Podría haberme ocupado de esto, pero no pude por tu histeria. Lo siento. No quiero disculpas. Preferiría alguna forma de conseguir dinero. Gracias por traerme. Yana. Yana, espera. Perdón por no traer regalos, pero... quería felicitarte por tu cumpleaños. Felicidades. Gracias. Igual no hacía falta. No me importan los regalos. Adiós. Nos vemos. Cariño. Necesito buscar algunas cosas en la casa. Espera. ¿Por qué provocaste a Denis? ¿Por qué le dijiste eso sobre la canción? ¿Querías recordarle su pasado con Ania? Déjame recordarte que Ania soy yo. Y tenlo en cuenta. Cuanto más le recuerdes a Denis, su amor por Ania, más fuerte se volverá nuestro matrimonio. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Sigue así. ¿Tu matrimonio? Dudo que sea sólido. ¿Has estado casada por más de un año y cuántas veces Denis se quiso separar? No puedes conservarlo. No te atrevas. Lo haré, porque Ania soy yo. Y por favor, mantente lejos de mí. Nuestra madre está en el hospital y debes pensar en ella. Solo piensas en ti, no te importa nadie, ni tu propia madre. No te atrevas a decir nada de mamá. Tú no sabes nada. Sigo cediendo a sus provocaciones, pero no volverá a suceder. La antigua Ania, amable y misericordiosa, ya no existe. ¿Estará Yana en casa? Veamos. Sería tan bueno si pudiéramos reunirnos en la mesa todos juntos. Pero no. Oli está en el hospital y Ania se ha negado a venir. Yana, ¿estás en casa? Hola. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Muy bien. Ahora saquemos todo, no importa qué. Aún tenemos un evento familiar, el cumpleaños de las niñas. Y lo celebraremos, aunque no todos. Tenemos un pequeño regalo para ti. Muchas gracias. Estoy en la huerta con un pañuelo en la cabeza para protegerme del sol y tengo que quitar las malas hierbas. No tengo idea de cómo son las zanahorias cuando son jóvenes. Veo algo que parecía mala hierba y empiezo a tomarla. Y resultaron ser zanahorias. Sí, fue una experiencia invaluable. Aprendiste a diferenciar entre malas hierbas y plantas útiles. Sí, lo usaré en la industria de la televisión. Parece que tuviste unas vacaciones increíbles. Sí, me gustó el pueblo. Es tan tranquilo y pacífico. No tenía conexión telefónica ni internet. Pero fue lo mejor. Nadie me molestó. ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Qué sucede si necesitan contactarte urgentemente? Eres la productora general del canal, pero estabas desaparecida. Estabas ocupada quitando malezas. No creo que fui responsable. Todos sabían de mi permiso y me mantuve en contacto con mi asistente. Todo estaba bajo control. Grisha, Carolina trabaja mucho. Ella se merece un poco de descanso. Mamá, ella no estudió en el extranjero y construyó una carrera para deshiervar zanahorias. No veo nada vergonzoso en eso. Yo tampoco, pero cada uno debe hacer lo suyo. Estaré en mi oficina. Bien, no quiero hablar más de esto. Si no tuvieses una afección cardíaca, te daría una paliza. ¿Qué comportamiento es este? Mamá. Cariño, tu papá dijo muchas tonterías, es verdad. Pero no lo dijo en serio. Solo está preocupado. Estoy bien. Y papá sí quiso decir lo que dijo. Hija, ¿qué haces aquí? Mamá, siento molestarte, pero estaba muy preocupada. Quería asegurarme de que estabas bien. Si necesitas algo, dímelo y te lo traeré de inmediato. Aquí te traje un trozo de pastel de cumpleaños. Ven aquí. Lo siento por echarte. Fue grosero. Mamá, no necesitas disculparte. Yo sé que no te sentías bien y no querías que te viéramos así. Yo lo entiendo. Sabes que te amo mucho. Yo también te amo, mamá. A veces, cosas impensables suceden. Pero recuerda, no importa que siempre eres bienvenida en mi casa. Te escucharé y te apoyaré. Sí, gracias. No te preocupes, mamá. Estoy bien. Lo siento. Perdóname, Ania. Mi querida niña. Aquí está el centro de negocios. Tú vas por aquí, yo por allá. Gracias por traerme. Adiós. Corre o llegarás tarde. ¿Quién es esta? Es cierto. Y Ana, te ves tan elegante. Una nueva estrella en el horizonte televisivo. Al fin eres presentadora. Mis felicitaciones. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por qué tan formales? Pensé que éramos amigos. Muy bien, señorita. Como desee. Ya no molestas a los chicos, ¿cierto? ¿Sigues estafándolos? Recuerdas cómo me estafaste, ¿no? Claro. Esas cosas suceden. Si eso es todo, debo irme. Tengo prisa. ¿Por qué tan grosera? Relájate, cariño. Yo no muerdo. Solo quería pedirte un autógrafo, pero hoy estás... Ay, ay, ay. Tan gruñona. Tal vez otro día. Muy bien. Hola, hermana. Hola. Vi a mamá por la mañana. Está mejor. Los médicos dicen que no hay signos de conmoción. No sé. Hablé con ella hace media hora. Por cierto, tu amigo Vitia está cerca de la oficina. Creo que quiere verte. ¿Y eso por qué? Ya no tenemos nada en común. ¿No lo sé? Hola, chicas. Hola, Nazar. ¿Cómo estás? Nada mal. ¿Necesitas algo? Por favor, dime. Lo traeré. No, muchas gracias. Aquí me cuidan. Muy bien. Deberías cuidarte mejor. La neumonía no es una broma. Deberás tratarla hasta recuperarte por completo. Lo sé. Le pediré a la enfermera que te traiga un jarrón para las flores. Ya vengo. Gracias. 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 ¿Cómo puedo seguir viviendo ahora que sé la verdad? ¿Cómo miraré a los Dobrovolski a los ojos si mi hija les miente a todos? Dios, qué vergüenza. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo les digo? Cariño, estoy en el café. Llegas tarde, ¿no? Está bien, esperaré. Hola. ¿Volviste con tu precioso Vitya? Escúchame con mucha atención. A mí no me interesa con quién esté saliendo, Jalia. Mira, todo lo que sé es que no quiero volver a ver a ese bastardo nunca más. O no responderé por lo que suceda. ¿Entendido? ¿Por qué me hablas así, Anya? Y no llames bastardo a Vitya. Es un bandido y un chantajista. ¿Un bandido? ¿Olvidaste el momento en el que recurriste a Vitya en busca de ayuda? Viniste a él por tu cuenta y le pediste que hiciera el trabajo sucio. Cariño, ¿estás aquí? Así es. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, ya me iba. Cariño, siéntate. Tengo mucha hambre. ¿Qué debería ordenar? ¿Qué ocurrió? Nada. Ordenaré una ensalada. ¿Tienes media hora para pasear y tomar un café? En realidad, no. Se acumuló mucho trabajo mientras estuve fuera. ¿Puedo? ¿Mejor? Creo en ti, te las arreglarás. Si lograste calmar a nuestra vaca, tener un canal de televisión no será un problema. Además de eso, ya sabes diferenciar las zanahorias de las malas hierbas. Sin embargo, ya no dejaré que lleves los pollos al cobertizo. Se escandalizaron cuando empezaste a perseguirlos. ¿Estás bromeando o te burlas de mí? Bromeo. No estoy tan segura. Sí, Vadim. Crecí en la ciudad y nunca he hecho las cosas que son habituales para los aldeanos. Siento no haberlo hecho tan bien como otros y espero que tu madre no se haya enfadado por eso. Pero en serio no me gusta que estés señalando mis errores. Para ser honesto, lo hiciste bien. Solo fue una mala broma. La próxima vez que vayamos, te ayudaré más y te mostraré todo. ¿Me acompañarás la próxima vez? Ya veremos. Eso espero. Esta noche tengo una reunión con Timofi. Estoy segura de que tratará de convencerme de que regrese. Pero no aceptaré hasta que me ofrezca un salario mayor y un contrato en mis términos. No puede ser demasiado, teniendo en cuenta la humillación anterior. ¿De qué estaban hablando tú y Halia cuando llegué? De nada. Solamente cosas de chicas. Pensé que estabas hablando de Víctor Bujai. Ya iba a discutir. Es cierto. Halia empezó a salir con él de nuevo y le dije que no creo que deba hacerlo. Se ofendió y se fue. ¿En serio? Ajá. Hola. ¿Estás buscando a Carolina? Ella está en su oficina. No, en realidad yo quería hablar con Halia, pero no importa cuánto llame, no contesta su teléfono. Halia está en el set de rodaje, su teléfono está apagado, pero volverá pronto. ¿Es urgente? Quizás pueda ayudarte. ¿Qué tipo de relación tiene Anya con Víctor Bujai? ¿Lo recuerdas? ¿Vidia? Sí. ¿Qué tienen en común? No lo sé exactamente, pero se conocían mucho antes de que se lanzara mi fortaleza con la participación de Vidia. Por alguna razón, él y Anya ocultaron eso. Bueno, no entiendo por qué. Y cuando Anya tuvo el aborto espontáneo, Andri y yo la vimos huir de Vidia. ¿Estás segura de eso? Sí, puedes preguntarle a Andri. ¿Anya no te dijo? Eso es todo lo que puedo decirte. Gracias. Es suficiente. Denise. Le diré a Halia que la estabas buscando. Está bien. Halia. Me gustaría conocer a Víctor. ¿Hablas de mi Víctor? Ah, ¿por qué? Quiero decir, ni siquiera sé dónde está, no estamos... Halia, él no está en peligro. Solo necesito hablar con él. Si estamos de acuerdo en algo, podrá ganar un buen dinero. ¿Qué es lo que quiere de mí? No sé. Intenté sacárselo, pero no quiso compartirlo. Dijo que prefiere hablar contigo en privado. ¿Y si esto es una trampa? Dennis, juro que no corres ningún riesgo. Lo prometo. Dijo que puedes elegir la hora y el lugar de la reunión. Vitya, dijiste que tienes problemas de dinero. Esta es tu oportunidad. Está bien, entiendo. Me reuniré con Dobrovolski. Sí. Pero si esto es una trampa, estás muerta, Halia. Lo prometo. Ania, eres increíble. Te ves aún mejor que nuestra última reunión. ¿Acaso es eso posible? Para ser honesto, estoy muy emocionado y no puedo esperar para contarte sobre el formato renovado de belleza natural. Estoy seguro que te encantará. Eso espero. Sin embargo, tengo un par de otras ofertas interesantes, pero estoy lista para escucharte. Esperemos unos minutos más. Se unirá alguien más. Oh, aquí está ella. Buenas noches. Buenas noches, Iana. Estoy feliz de verte. Yo también. Siéntate, por favor. Gracias. Bien. El renovado espectáculo Belleza Natural se grabará en paisajes urbanos y no en el campo. Tomaremos la zona industrial. Construiremos una nueva carrera de obstáculos para los participantes. Entonces, habrá dos anfitrionas y están frente a mí. ¿Los otras? Exacto. Impresionante, ¿no? Dos anfitrionas, dos hermanas, dos equipos. Cada anfitriona cuidará de su propio equipo, alentándolo y apoyándolo. De hecho, todo el show se desarrollará sobre la base de esta competencia entre las hermanas. Todo el público se preguntará ¿Quién va a ganar el próximo episodio? ¿Yana o Anya? Anya o Yana. Díganme, ¿qué piensan? No sé, es que estoy tan emocionado. ¿Ven? La intriga. Nuestro espectáculo está destinado a triunfar. Sí, hermana contra hermana. Es genial. ¿Qué opinas, Anya? Creo que eso es impensable. Timofi, debiste haberme advertido sobre otra anfitriona y que además es mi hermana. Espera, quería hacerlo, pero Yana me pidió que no te lo dijera. Sería una sorpresa agradable. Sí, ¿acaso no es agradable? ¿No estás feliz de tener esta oportunidad? No, no estoy feliz. Tú no tienes experiencia. Podrías arruinarlo todo. Espera, ¿a qué te refieres con sin experiencia? Yana trabajaba como reportera de televisión mucho antes del accidente y ahora presenta su propio programa en Milla TV. Sí, yo tengo mucha más experiencia. ¿Lo olvidas? Anya, no te preocupes. Confía en mi instinto de reportero. Será un gran espectáculo. Yo no trabajo con otros presentadores. Eso es muy arriesgado. Siendo un profesional, Timofi, debes saberlo y comprenderlo. Nos vemos luego. ¿Qué fue eso? ¿Por qué fue tan negativa al respecto? Me disculpo por el comportamiento de mi hermana. Honestamente, pensé que ella estaría tan emocionada como yo. Pero me doy cuenta de que no es así. Aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Dobrobowski? Quiero que me digas todo sobre la conexión que tienes con mi esposa. Estoy dispuesto a pagar muy bien por la información, pero para eso tiene que ser muy exacta. Está bien. Te diré toda la verdad. Escucha bien, Denis Jeregovic. Camarero. El dinero primero. Soy un hombre de negocios y no compraré nada sin verlo. Hechos y luego el dinero. Una botella de whisky, hielo y jugo de naranja. Yo soy un hombre de negocios y tengo algo que vender. ¿Quieres información? Tu esposa tuvo una aventura con ese director. Andri Popovich. Luego tuvieron una pelea o algo así. Fue Tuanya quien le tendió una trampa con el soborno. Me dijo que sobornara al director y luego lo filmó. Entonces, ¿te gusta? Entonces, lo que estás diciendo es que mi esposa y Andri Popovich son ex amantes. Bueno, no... sé si son ex. Sin embargo, es solo un poco. Anya Dobrobovsky me ha estado incluyendo regularmente en trabajos especiales. Ese caso del soborno del director no fue nada. Estoy listo para decirte todo lo que sé. Sin embargo, el dinero primero. Voy a pensarlo. No hay problema. Soy una persona honesta. Si yo fuese tú, aprovecharía de averiguarlo todo. A nadie le gusta ser engañado por su propia mujer. Volverás, amigo. No tengo duda de eso. Ojalá hubieses visto su rostro cuando entré al restaurante. Fue una verdadera sorpresa. ¿Presentarás el programa renovado por tu cuenta? ¿Dejarás Cherkaz y irás a trabajar a Kiev? No, no dejaré mi trabajo y no me iré a ninguna parte. Mi hermana rechazó la oferta de Timofi, así que belleza natural no se va a restablecer. Teníamos que trabajar juntas. por lo tanto no tendré que cambiar nada en mi vida. ¿Qué dices? No planeaste presentar el programa de Timofi, ¿cierto? Así es. Acepté porque estaba segura de que, no gracias, de que Iana se negaría a participar. Hice todo lo posible para que Iana mostrara su verdadero rostro. Creo que Timofi ya no querrá hablar con ella. Eso es lo mejor para mí. Solo significa que otra puerta se cerrará para Iana. ¿Te das cuenta que estás dependiendo por completo de su vida? Todas las cosas que haces las haces por Iana. A ti no te importa tu propia vida. Solo te interesa lo que ocurre en su vida. ¿Ya fue castigada? ¿Sufre lo suficiente? Tu vida gira en torno a la de ella. Detente y piensa en tu propia vida. Bien. ¿Y tú? ¿Pensabas en tu vida cuando Iana era todo para ti? Ella se limpiaba los pies contigo y la seguiste y buscaste venganza. Luego encontraste una nueva Iana y quisiste casarte. ¿Queda en ti que sea real? Sueños, deseos, metas. Antes de acusarme, piensa, Andri, piensa en lo que has hecho con tu propia vida. ¿Qué? ¿Qué? Ya llegaste. ¿Qué tal tu día? Normal, gracias. No seas cansado. Debes descansar más. ¿Cómo fue tu encuentro con Timofi? Lo rechacé. ¿Por qué? ¿No acordaron los términos? No, en realidad no. Lo hice por ti y por la planta de silicato. Sí, quería regresar al mundo de la televisión, pero me di cuenta de que las grabaciones podrían obstaculizar mi trabajo. para mí nuestra empresa es más importante que los programas de Timofi. Siendo honesto, estoy sorprendido, pero si es tu decisión que así sea. Anea, quería preguntarte algo. ¿Qué cosa? No es nada, quizás luego. Puedo preguntarle sobre su aventura con Andri, pero ¿qué diría ella? ¿sería capaz de creerle? No, no lo haré. ¿Qué haces? ¿Y si alguien nos ve? Que todos vean cuánto te amo. ¿Qué haces? Míralos. Se están besando y abrazando. Mira quien habla. Ayer fuiste a divertirte y volviste a casa mucho después de la medianoche. Está bien, Olia vendrá y te enseñará. Solo espera. Ah, no, Olia. ¿Cuándo volverá del hospital? Todos la extrañamos, pero está muy débil mejor que esté en el hospital. Buenos días a todos. ¡Olia! Olia. Buenas tardes. Ven, siéntate. Siéntate. ¿Por qué no nos dijiste habríamos ido a buscarte? Sí. ¡Hija, hola! Se suponía que te quedarías en el hospital un poco más. Pedí el alta porque me aburrí de estar ahí. Así podré ayudar en el restaurante. ¿Cómo puedes ayudarnos? Ya hicimos todo. Sí, pero ya llegué. ¿No lucharás? Escúchenme bien. Me gustaría que me trajeran ingresos durante mi ausencia. ¿Podrían hacer eso? Sin duda, mamá, ya se siente mucho mejor. Vadim, ¿recuerdas el caso en el que Andri Popovich recibió un soborno de Víctor Buhay? Más tarde se descubrió que no necesitaba el dinero y no lo tomó. Sin embargo, nunca se pudo hallar a quien publicó el video. Sí, de hecho, recuerdo muy bien ese caso. La investigación se detuvo porque es imposible hallarlo, ya que la información desapareció. Es una pena. Por casualidad, ¿notaste algo raro durante la investigación o sospechoso? ¿Quizás alguien trató de interferir? Había algo, pero pensé que lo sabías. ¿De qué hablas? Tu esposa, Anya, vino a mí. Me pidió que me asegurara de levantar las acusaciones. Ella se refirió a ti, dijo que era una petición personal. ¿Y ella cómo explicó esa petición? Dijo que Andri era como un familiar tuyo y que querías eso, que se anularan todas las acusaciones. Me negué y ese fue el final. Nadie más habló de eso. y más tarde se descubrió que Andri no era culpable. Y dime, ¿cómo se comportó Andri durante toda la investigación? Al principio se alteró. Intentaba demostrar que era inocente. Pero en el último interrogatorio, dijo que las acusaciones se levantarían por la noche. por la noche recibimos un video que probaba su inocencia. Puede sonar descabellado, pero ¿pudo haber sido Andri quien envió ese video? ¿Eso podría explicarlo? No creo. Lo hizo la persona que envió el primer video. No tendría sentido que Andri lo hiciera. ¿Para qué? ¿Para demostrar su inocencia? Hay otra cosa. Cuando Andri fue absuelto, me ofrecía continuar con la investigación y encontrar al remitente del video. Pero Andri estaba en contra. Dijo que se había descubierto la verdad. Dime, amigo, te decidiste, ¿cierto? Sí, quiero saberlo todo. Es agradable tratar con un hombre de negocios. Estoy listo para encontrarnos pronto e intercambiar información por dinero. Sí, pero con una condición. Deberás traerme pruebas reales de todo lo que tengas planeado contarme. ¿Cómo? No grabé todas nuestras conversaciones con Ania y no firmé ningún papel en el notario. Te garantizo al 100% que no intentaré estafarte. Mi palabra es oro. Víctor, he escuchado muchos rumores sobre mi esposa y no planeo creer en palabras vacías sin importar quién las diga. Tendrás que conseguirme pruebas de sus aventuras con Andri Popovich y si lo haces te pagaré. Conseguiré las pruebas, pero necesito un poco más de tiempo. Puedo esperar. Tienes mi número de teléfono. Llámame tan pronto como tengas algo. ¿Dónde conseguiré las estúpidas pruebas si Hali arrojó todas mis cosas por la ventana? ¡Qué tonto! ¿Qué demonios? Eres tan molesto, Vidya. ¿Por qué me llamas, idiota? Te dije que olvidarás mi número, así que hazlo. Eso es todo. Adiós. Si cuelgas ahora, perderás la oportunidad de salvar tu cabeza, Anya. ¡Gracias!